Amigo, ¿por qué tiempo permanece usted en esta actividad? ¿Cuántos años? ¿Cuándo está usted preparando? ¿Cuánto tiempo dura? 10 minutos como ya. ¿10 minutos cada qué rato? O sea, el tiempo para batir en pedazos se demora de 10 a 8 minutos. Ahí para repartir se demora una media hora más. Para hacerle los pedacitos, ¿no? Sí, para hacer así los pedacitos de los monos. Oiga, ¿y cómo le va poniendo los colores? Es de la misma melcocha. Ajá. La misma melcocha se utiliza y se la pone a los colores. Este color sale la melcocha, ese café. ¿Y los otros? Ese es rojo vegetal. Ajá. Ah, yo creo que se utiliza la melcocha, si va a hacer un pedacito, voy a probando de estar grabando. ¿Qué edad tiene usted? Debe a probar. A la señora dice que le dé una probanda, ¿verdad? Gracias. Toma milenio, voy a probando, aquí estoy de brindos. ¿Qué edad dice que tiene usted? 21 años. ¿21 años? ¿Desde qué tiempo, desde qué edad está usted en esto? Aquí en el local de mi padre, ¿de dónde se? ¿Desde los 11? Ajá. Pero antes no hacía esto, porque esto necesita bastante fortaleza, ¿no? Sí. Y debe dedicarse también a alguna actividad física, aprovechando que aquí hace músculo. Prueba, fútbol. Ah, fútbol. Bien, bien, gracias. Ahora vamos a comprar pues para devengar la entrevista.